Hoy recibimos en Mar del Plata a María Ayud. Ella tiene no sólo una idea excelente de ayuda social, de mezclar la moda con lo social, sino también que la recibimos en nuestra ciudad, como les decía, porque es la embajadora solidaria de la Cámara Argentina de la Moda. Bienvenida, María. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, contame un poquito esto de moda social. ¿Qué es? Bueno, la moda social viene de la idea de que la moda es social. Como está la comunicación social, la moda debe ser un referente social. Nosotros nos vestimos a partir de una necesidad que es cubrir al cuerpo, pero también habla mucho de cómo somos como persona o qué personalidad tenemos. Por eso, una de las cosas que se está trabajando es dejar de uniformarnos, es decir, saltar los paradigmas de la moda, ¿no? Es decir, la moda no tiene que ser un paradigma de vestirse todos iguales, sino que elegir lo que realmente querés y que te queda bien. Vos elegiste esto de moda social para ayudar a distintas ONG. Contale, por favor, a la gente, porque me parece excelente idea. La idea de Maraya Moda Social es, a partir de que vos te compres una prenda, el 100% de la marca dona, obviamente, los dividendos, a las ONG, fundaciones, comedores escolares, infantiles, del barrio, donde vos quieras. El que compre, elige. El que compre, elige. Nosotros te podemos sugerir, a veces la gente no sabe. Es decir, cuando tenés que elegir dónde tenés que ayudar, a veces como que haces agua. Decís, no sé, pero si acá o allá... Es difícil a veces elegir. Es difícil la libertad, como digo yo. La libertad para vestirse y la libertad con qué haces con tu dinero. Aunque creamos que sabemos qué hacemos con el dinero, no. Y entonces también es muy difícil saber a quién ayudás, a quién querés ayudar. Bien, es decir, yo elijo algo desde su Instagram, una prenda. La encargo, elijo la tela, que es increíble con las sedas italianas con las cuales trabaja. Elijo la tela. Una vez que ya está la prenda hecha, realizada, antes de pasarla a buscar, debo ese importe, donarlo a una organización, donarlo a una ONG, a quien yo elija, y recién con ese ticket en mano, retiro la prenda. Exacto. Ahora, yo te tengo que hacer una pregunta, que la verdad, ¿quién paga las telas y quién paga la hechura, la confección, el diseño? Todo sale de la empresa, de Maraya Moda Social, y la idea es, fue, digamos, el eslogan es, ayudame a ayudar, ¿no? Es mucho más fácil que todos vayamos eligiendo una prenda y vayamos donando, que de uno salga todo, porque ahí sí que no iba a haber más dinero para seguir ayudando. Otra cosa es pagarle a los costureros, pagarle a los diseñadores, o a quien fuere, es decir, la gente que trabaja en el oficio, y pagar las telas, es decir, es una cosa que sí se puede coordinar, y sí se puede hacer. Hay que quererlo. Hay que tener voluntad, no te digo, obviamente, yo lo puedo hacer por una cuestión personal económica, pero hay otra gente que es a lo que apuntamos, es tratar de que la gente entienda que las marcas tienen que ser solidarias, es decir, tenemos que empezar todos a ser solidarios, no solamente la moda. Se terminó el tiempo que tenemos para el programa, no pudimos presentar la nota completa con María, pero la próxima semana será la segunda parte. Me despido, que tengan una linda semana, y volveremos a encontrarnos el domingo que viene a las 21 aquí, en la pantalla de Canal 2 para compartir una nueva emisión de Magazine Mujer.